Hola fanáticos, la noticia de hoy es que la aplicación de Twitch pronto será rediseñada. Hoy en día las consolas son algo más que simples sistemas de juego. Las consolas de actual generación son compatibles con las aplicaciones y otros servicios como Mixer, Spotify o Netflix. Usar una consola solo para jugar es cosa del pasado. Y de hecho las aplicaciones universales de Xbox demuestran que se puede sacar mucho partido de unas máquinas como estas. Los usuarios de Xbox tenemos de todo, desde aplicaciones de correo hasta aplicaciones de terceros para Twitter o Telegram. El caso es que Microsoft se está volcando con Mixer. La aplicación integrada en sus plataformas no para de generar ruido y éxito. Y por ello no es de extrañar que el rival más directo del servicio de Microsoft esté con ganas de no quedarse atrás. Hablamos como no de Twitch, el servicio líder de streaming de videojuegos que ha logrado sobrevivir a la embestida que supuso YouTube Gaming o el dardo de Microsoft con Mixer. En Twitch las cosas están convulsas y el servicio no para de realizar movimientos como por ejemplo el de luchar por tener unas reproducciones más inclusivas o respetuosas con el gran público. Recientemente actualizaron sus términos del servicio para luchar contra los ataques raciales y sexistas. El último movimiento lo tenemos en una pronta actualización que han anunciado a través del canal oficial de Twitch en Twitter. La aplicación para consolas será totalmente remodelada con mejora de rendimiento y usabilidad. Este update llegará primero a PlayStation 4 para después desembarcar en Xbox One. Desde Twitch no han dado ninguna fecha pero es de esperar que no demoren mucho pues el servicio sigue siendo activo en la consola de Microsoft pese a contar con Mixer de manera nativa. Sea como fuere toca a esperar a que desde la compañía den más detalles de cuándo podremos hacer uso de la aplicación en nuestras consolas. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia darle a me gusta.